Quienes están aquí, ilegalmente, y buscan estatus legal, tendrán solo una ruta, volver a casa. Donald Trump. Buenos días, compañeros participantes, maestros, honorable jurado calificador y público en general. Mi nombre es Armando González Jiménez y me llena de orgullo de presentar a el Colegio Particular Tatabasco, nivel secundario, del municipio de Contepec, Estado de Michoacán. Y hoy, vengo ante ustedes para hablarles no de un tema, sino de un problema que afecta a nuestro país día con día. Es por ello que ostento ante ustedes con el discurso titulado, ¿Es la inmigración una solución de vida? Debemos entender cómo migración al cambio de residencia de una o varias personas, de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica. Cada vez, miles de mexicanos se van a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, y muchos mueren en el intento. Esta nueva era de movilidad ha creado para todas las sociedades de todo el mundo, tanto oportunidades como nuevos problemas. Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, pero que independientemente de cómo llegaron, estas personas están tratando de ganarse la vida y mantener a sus familias. Me duele ver a mis paisanos en lugares donde son vulnerables a las empresas sin escrúpulos, que les pagan menos que el salario mínimo, colocándolos en una situación de desventaja. Me da mucho enojo percibir lo que está pasando, de ser aquí en mi país, se aumenta el sueldo. La educación completamente gratuita, mejores oportunidades de trabajo creadas para todos. Pero, ¿realmente se perjudica a los países que reciben a la gente? Claro que no, a el contrario. Este flujo de inmigrantes ayuda a que su país sea más fuerte y más próspero. Hoy no puedo dejar de citar el endurecimiento de la política de los Estados Unidos, al aprobar la construcción de un muro, que según ellos, evitará la migración. Pero, ¿cómo podemos intervenir en esta situación? Les tengo una respuesta a todos los padres de familia. Motiven, obliguen y ayuden a sus hijos a asistir a las escuelas, ya que contaremos con hombres y mujeres preparados para el desarrollo social e industrial que necesitamos. A mi gobierno le pido, suplique ayuda a todos los jóvenes en general, para que así no emigren hacia otros lugares en busca de nuevos horizontes. Maestro SIC, solo les pido a cada uno de ustedes que se sigan esforzando, que nos ayuden a descubrir y a formar personas pensantes, motivándonos a lograr nuestros sueños en estas tierras. Valoremos la riqueza de nuestro Estado. México tiene prisa. La migración tiene prisa. Por lo tanto, debemos crear vínculos donde la fe es la que nos deba destacar. Cada vez hay más gente interesada en la forma en que la migración puede beneficiarnos a todos. Valoremos la riqueza de nuestro Estado. Y para aquellos que no respetan a mi gente, recuerden que cualquier persona puede escribir el siguiente capítulo de nuestra historia. No importa de dónde venga, no importa lo que parezca, no importa la fe que adore. Lo importante es crear personas y motivándonos a perseguir nuestras metas en la vida. Muchas gracias.